Todo el humor Ay, que mensaje De 19 a 23 horas Todos los viernes Joda Estéreo A partir de ahora La presencia de los adultos Frente al receptor Es exclusiva responsabilidad de sus abuelas ¡Muerco! ¡Ay, botala! ¡Ay, botala! ¡Se plata! Joda Estéreo Joda Estéreo Llegó el día de, señores Impresionante, papá ¿Cuánto tiempo esperamos? Estamos ya acá en la Floresta Hotel, señores El paraíso en la tierra, por supuesto Principal postrero de la compañía Estamos en el hotel más completo acá Increíble, será Cómo nos están tratando Impresionante Y bueno, ya le doy la bienvenida a mi equipo También en este caso está nuestro director El querido Rubencho Sí, señores ¿Cómo andamos, Ruben? ¿Todo bien, pero? Impresionante cómo nos tratan acá, papá Yo no me quiero ir más, Gabrieta Sí, así es ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fidel? Un saludo a la audiencia de la 97.5 Clásica FM, mucho más que una radio Ahora desde la comunidad de Sufobotrero Distrito de San Miguel de las Misiones Kilómetro 203 Así mismo es Bueno, un paraíso en la tierra Sí, un paraíso en la tierra Podrían que ir abriendo la transmisión desde Piquetecué Sí, desde Piquetecué O sea, muchas partes Le recomendamos a todos los amigos Verá, San Juanino Y, por supuesto, aquella persona que siguen A través del Facebook ¿Verdad? Claro, la fanpage Sí, la fanpage de Radio Clásica FM Y, por supuesto, también a lo que están sintonizando A través de lo que es la aplicación La famosa app Sí, la app, sí, señor Radio Clásica 97.5 Bueno, espectacular, Fidel Sí, señor Como siempre, presentado por Autoservice Lady Un gran abrazo a la tía A toda la gente de Autoservice Lady También el licenciado Manuel Martínez Está más a ver si tiene permiso Y viene junto a nosotros El abogado Raúl Galeano Presidente de la Junta Municipal de San Juan Bautista Y, por supuesto, la Floresta Hotel El abogado Raúl Galeano Al amigo Víctor Medina Al amigo Peli Ariel De Sala Técnica De Estudios de Radio Clásica 97.5 FM Realmente muy contento De estar presente acá Desde la Floresta Hotel ¿Ha sido algún El recibimiento No De la señora María Elena? No Impresionante La chastaca Fidel O Chastaca O Chastaca Fidel lo hacemos A ver Chastaca Fidel yo lo hacemos A ver Semi-capiatada No Por favor Yo te lo apoyo Sí, señor Bueno, tenemos también Sopita Sí Sí Así pasó Sí La mallocca Y después tenemos también M.A. Ah, no Chipaguazú Sí, sí, sí La cloqueta Pero, Fidel La presentación Y por supuesto Pone música Desde Estudios Está nuestro amigo Feli Ariel El poeta De la música Feli Ariel Y desde acá Ah, porque Si no la chita Es un novia o poeta Pero desde acá Brillante Sí Nuestro amigo La Fiera Víctor Medina Yagua Peluca Nosotros le decimos La Fiera Sí La Fiera Máster Trajo todo ¿Vos te acordás Metrópolis? Sí No, un poroto Él tiene más equipo Que ellos No, ya Ya está la alianza comercial Para alquilar El patio de Radio Clásica Sí Recién me ha firmado Un contrato ahí No sé los números Ahí de fondo No sé cuántos Cero tiene Pero yo sé Que hay unos cuantos Cero ahí Entre Víctor Y el licenciado Rubén Ferenciano Sí, para el pan dulce Va a ver Pero Es Digamos Sustancioso Los números Rubén Sí, sí Es muy barato No, en realidad Acá el amigo Víctor Ofrece su equipo Para aquella persona Que quieran hacer Una actividad Un encuentro De compañero En el patio De Radio Clásica FM 97.5 Y bueno Nosotros ponemos local Y él por supuesto Pone la música Y comuníquense Al 09757 10411 O a la línea baja El 0217213684 Línea baja De Radio Clásica FM 97.5 Mucho más Que una radio Desde la capital Departamental San Juan Bautista Sí Y hoy En este momento Desde la comunidad De San Miguel Porque esta es una compañía De San Miguel San Juan Bautero Un lugar Realmente Recomendadísimo Recomendadísimo Para que puedan pasar Un fin de semana Con la familia Con la novia Con la esposa Sí Con la amante En fin Ya uno puede Ya puede Otra 21 habitaciones Tiene acá Desayuno incluido Y bueno Si ustedes Están fijando A través del Facebook Ya van a estar Observando Cómo uno están Por supuesto También Tratando aquí Así es que Ya le dejo A Fidel Martínez Sí señor Que le pone humor Y por supuesto J le pone el famoso O si no KKKKK ¿Cómo es? KKKK En vivo Y en el Facebook KKK ¿Cómo es? KKKKK El Facebook Es una risa Cibernética Claro Totalmente Uno se imagina La risa KKKK Así es Sí 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 Y bueno Para reservas señores 0985 500 135 La Floresta Hotel Kilómetro 203 En la compañía De Zipopo Tero Enseguida Hablamos con la dueña Con la señora Marlene Sí Vamos a hablar con ella ¿Sabes por qué? Ahora que le mencionaste Para saber La Hablaba Juntamente con una amiga Me preguntaba Las tarifas O sea Claro Los precios ¿Cuáles son las habitaciones? ¿Desde cuánto encontramos? Así Individual En forma matrimonial Así familiar En fin Entonces ella nos va a ilustrar Nos va a ilustrar justamente Cuántas son Qué tipo de categorías Hay de habitaciones Claro Si venís solo Si venís acompañado Con una novia Una amiga O si venís con la familia Con los hijos Con la esposa En algunos casos Ya con los nietos Y todo Entonces Para saber Cuáles son los planes Y las habitaciones disponibles Que tenemos acá En La Floresta Hotel En la compañía Ese popotrero Entre San Juan Bautista Y San Ignacio Si señor Y bueno No olvidemos tampoco Autoservice Lady Con nosotros siempre Artículos de primera calidad Para el hogar Los mejores carnes Y el chorizo San Juanino De fabricación propia Teléfono 021 721 3625 Te doy la dirección Raúl Villalba Casi Monseñor Gabino Rojas El licenciado Manuel Martínez Tamás Un abrazo grande El abogado Raúl Galeano Presidente De la Junta Municipal De San Juan Bautista Y bueno El equipo está completo Señores La mesa está servida No sea parte de la radio Señores Si tenés algo que hacer Dejá todo Joda Estéreo Hasta las 23 Mi amigo Víctor Medina La fiera pone música Está Jota Está nuestro director Yo soy Fidel Martínez Sean todos Bienvenidos a Joda Estéreo 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 Joda Estéreo